Esta banda se dedicaba a la comercialización, venta y distribución de alucinógenos en el municipio de Lebrija y las autoridades lograron la captura de varios sujetos mediante labores de allanamiento de algunos inmuebles en la capital piñera. El trabajo investigativo se desarrolló durante 11 meses gracias a estrategias policivas y a la participación de agentes del CTD de la Fiscalía. Esta organización delincuencial se dedicaba fundamentalmente a expender estupefacientes en la zona céntrica, en el sector de la Virgen, igualmente en algunos establecimientos públicos y espacios públicos. Esta es la desarticulación de la organización número 27 dedicada a esta actividad ilícita que tanto daño le genera a las juventudes, a los niños, niñas, adolescentes. Mucha atención que la Policía de Santander logró la desarticulación del grupo delincuencial común organizado Los de Líder, dedicados al tráfico de estupefacientes en el municipio de Barbosa. 17 sujetos fueron capturados, entre ellos el cabecilla alias Mello. Se dio un desarrollo de 15 diligencias de registro de allanamiento a inmuebles ubicados en el municipio santandereano. En total se materializaron 17 capturas por el delito de tráfico o porte de estupefacientes, 16 de ellas por orden judicial y una en flagrancia. Asimismo se incautaron 6 teléfonos móviles, 500 mil pesos en efectivo fruto de la venta de drogas ilícitas.